¡Suscríbete al canal! Todavía ando un poquito enfermo, señores, pero bueno. Vamos a dar lo mejor de nosotros para ganar este partido, señores. Ya nomás que corran las acciones, que se cargue todo esto y nos vamos a rifar. Ahí aparecen los E-Hawks, ahí aparecen los Chargers. Esos Chargers que no le pudieron ganar a los vaqueros, ¿no? Justin Hebert. Nos quejábamos de Purdy, o se quejaba mucha gente de Purdy. Ahí está Hebert. Tal vez, en teoría, le pagan muchísimo dinero. From U.S. Bank Stadium, en Minneapolis. Llegó Mr. Cross. Este lunes tenemos que ganar, hermanitos. Mr. Cross, bienvenido a Twitch y bienvenidos a todos a YouTube. Estamos aquí para rifarnos contra los Vikings. Lunes por la noche, en su casa. No han ganado los vikingos en su casa. Kirk Cousins no tiene los mejores números cuando juega en Minnesota. Creo que los Niners, al igual que los vaqueros, no vieron quién se las hizo, sino quién se las va a pagar. Yo espero que los Niners den nuevamente una exhibición de poder independientemente de quién esté. Y quién no esté. Es un equipo y todos tienen que ir a su poder. Ahí en U.S. Bank Stadium, ¿dónde se jugó? Nuestro 0-9. Dice, Cousins no furula en Primetime. Ahí se los puse en el Canal 49. Creo que va, ¿qué? 6-12, algo así. Nomás no ganan en Prime Times mucho. Entonces se le complica en los escenarios grandes. Le gana la presión. Vamos a ver a nuestro Purdy. ¿Qué tal? Contra una defensa que ahí va a estar más o menos media tabla. yo creo que Rudy tiene unas suercas que ajustar espero que buscan sus objetivos más que no se caso solamente con ellos está Riddle está McLeod gana a Andy McLeod más el libro de Guadalas y empezamos el rookie call recibimos voy a salir con McLeod en el fila maravilloso Miguel A 5 la ven 5 señores como si lo hubiera hincado pero yo ya quería jugar son mis números en la temporada con Ferney ese es el 4-4 intersecciones en el 71 yardas 30 pasos McLeod 0-9 dice el último reporte que leí es que si van a jugar McLeod Dios te oiga mi querido Mr. Cross nada más que que si estén a 100 y no los forcen porque esas lesiones que no están bien se pueden agravar ojalá que si sea porque si están a 100 ahí está un cortecito saqué algunas yardas 4 yarditas Fernando-bajo Bocardo 88 dice saludos Pablo hace falta un TD de Keitel y el hombre como se destapó a los barrios no se destapó a los barrios no se destapó a los barrios estaba viendo que han permitido 206 puntos en la semana 6 inclusive menos que los cuervos del 2000 la neta la vez que comentamos en los braos vamos a la cosa muy fuerte se escucha más el video y casi no te escuchas ni Pablo a ver vamos a ver lo voy a bajar lo voy a bajar a ver ahí tú dime ya me oigo más yo a ver creo que ahí pudo ser tú dime ahí está va va que va vamos llévatelo llévatelo ah tira estaba que bloquear a ese es momento en una play action están todos metidos en la corrida segunda y una aquí es donde hay que engañarlos ahí está vámonos 4-0-9 eh yo volé ahora sí va a aparecer quítel más este lunes tiene que hermano tiene que tiene que eh viste segunda y uno estaban esperando la corrida play action vámonos se abrió para Warner ahí está se cerró corremos buenas decisiones buenas decisiones ahí está primer gol primer gol ahí está Brandon Ayuk touchdowns así han empezado todas nuestras ofensivas la mayoría de la temporada primera ofensiva matona touchdowns luego empieza un poco a desdibujar esto Fer Almaguer 0-5 dice hola mi Fer hola mi Pablo mi Fernando todos bienvenidos ya estamos en el en la simulation ya notamos muri 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 ya para que abro esa herida con el muri podríamos ir invistos a pesar de todo acercar más al micro ahí está por lo acerco más al turista venga la defense ahí sí sí ya está Kirk Cousins muchas yardas mucho rudo pocas nueces vamos luego luego sobre The Cousins muri 0-9 dice estuvimos a un pelito de ganar el domingo pasado pero nos falló Moody nos falló a pesar de todo a pesar del juego tan pinchurriento que se dio lo pudimos haber ganado imagínense eso aún jugando mal se pudo haber ganado contra una gran defensa insisto creo que es la mejor defensa de la liga a mí me maravilló lo que vi está bien quién fue Javon Hargrave o Javon kill-low kill-low 100 por kill-low de repente aparece el kill-low Feral Maguer 0-5 dice se extrañó a Roby extrañó a Roby sí mi hermano no no llega no y si llegó así es mi se extrañó a Roby en estos momentos yo creo que tiene más cañón muri ya pero goal de esas no las fallaba era muy raro que fallara esas número 0-9 dice perdí avanzó muy bien esa última serie ofensiva para poner en zona de gol a Moody y sí los pases precisos ay con el ala cerrada me están agarrando sí creo que los Vikings juegan mucho con el ala cerrada me estoy pudiendo con su ataque aéreo qué haces esperenme tengo un mensaje es mi mujer ahí va primero y 10 venga defense venga bien ahí está Oren Burks se notó la ausencia de Greenlow definitivamente se acabó el primer cuarto vamos ganando 7-0 pero los vikingos amenazan número 0-9 dice cámara Pablo deja de ver los mensajes de los solitarios no son los solitarios dice otra vez el ala cerrada ojalá pero que esté bien o sea yo no quisiera que lo metan y lo arriesguen a que se lesione más feo eso le pasaba con Carolina y no les cuento ahora qué hubo ahí holding de la ofensiva eso atrás señores me engañó pensé que era fácil segunda y 16 Shanahan no puede ser pensé que iba con el cerrado lo agarré personal y me la cambió me empataron señores me movieron bien el balón los vikings y ellos reciben en la segunda mitad tengo que hacer puntos sí o sí y no la retamos error de Pablo Pablo Han o Shana Pablo o no sé cómo se diga venga vamos a los McLeod dos jarditas más Shana Pablo Shana Pablo ay no me cerró hay llarditas ¿no? cinco tercero y cinco ahí está penitas me agarraban 1 y 10 pues así me sudó están entrando muy rápido los vikingos debo decirlo bien buena carrera ahí se la ya Mitchell face mask quince yardas vámonos Davenport soy un ladrido de Floki chino salió esa me ha salido otras veces pausa en los dos minutos pausa en los dos minutos Bien 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 Perseveré tres ¡Ahí está! ¡Claramente Ayuk! ¡Touchdown! ¡Touchdown 49ers! El flotadito a la zona Los touchdowns ya de Perdy a Ayuk Y yo que digo que no se case con Ayuk y yo lo estoy haciendo Feral Maguer 05 Dice Creo que en este juego va a haber varios sacks Parece eh, me están como que llegando Yo espero poderle llegar a Cousins, no ha habido ni uno Pero puede ser, todavía tienen 1'49 y sus tres tiempos fuera los Vikings Vamos a ver que alcanzan a hacer No les debo dejar sacar nada porque ellos reciben Lo van a explotar todo el tiempo que tengan Go Metro 09 Dice Uno de Minnesota, creo, es líder en capturas Aguas ¡Sí! Daniel Hunter Con los segundos contactos Están llegando al primer y diez Bien, bien, bien defendido Sí, junto con TJ Watt Está ahí, papá, está ahí No llegó, no llegó Vamos a pedir tiempo No creo que se la jueguen Sí, los pare Otro cero nueve Fue una taclera de Taysayoli Yo solo espero que las cebras no cometan tantos errores otra vez Sí se pasaron de lanza a la neta A la veinte Cincuenta y tres segundos, dos tiempos fuera, venga Tienes el juego ha sido en favor. Ellas han sido los que han estado en las manos. Ellos han sucesor que se descanse. El equipo de la otra. Y han llevado a la derecha para el jugador. A veces eso es difícil para esos grandes amigos. No es fácil para ellos. Ahí estaba. No, no, eso es incompleta. Definitivamente es muy bueno. La otra vez el equipo de la segunda parte. Ya, regresamos a ese mismo. Tienen problemas sosteniendo, pero pueden mantenerlo en esa playa. Tiempo Bien, ahí vamos Aunque sea 3 Alex-BajoCap7 Dice Buena noche ¿Qué tal mi Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido, ya sé que Twitch no les avisa Ahí tengo un problema de actualización Que ya estuve tratando de revisar Y no, nomás no me actualiza nada Inclusive quedan colgados Mis videos como Este Si fuera todavía el campeonato de la NFC aquí en Twitch Metro 09 Dice A mí sí me avisó Ay, qué chido Bien, 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 bien A mí no se puede hacer eso porque Él realmente se ve como un receiver wide En el camino de su negocio 2.30, 2.40 alex guion bajo cap 7 y si mi último tiempo paso a saludar de rápido ya que ando al volante no dale dale hermano no concéntrate concéntrate en el volante no me vayan a culpar a mí francisco guion bajo contreras 316 dice hola llegue bueno francisco contreras cómo estás hermano qué chido que andas por acuá por acuapa formation gun ahí se está vamos a ver si sale chin ya chapeó ni siquiera para el gol de campo apúrate chin no saqué nada y reciben ellos dijeron por ahí que iba a ver un paco contreras no importa si ven ellos está muy cerrado este juego muy cerrado regaló una suscripción y se la ganó antonio soo me debe andar antonio soo que chido mi francisco contreras gracias hermano es por la suscripción aquí en switch por el regalito francisco guion bajo contreras 316 eso dice y honrando mi compromiso antonio soo dice que se pase que gracias francisco me está agradeciendo el buen francisco gracias por cumplir tu promesa mi querido francisco contreras francisco guion bajo contreras 316 dice para que se te pase él y un poco lo del rey de herbert jajajaja van a decir cada cosa a los solitarios y luego a mí ya para qué les digo si no les gusta cómo está el equipo vayan a ver a los cargadores ahí están sus cargadores ahí está su heber bien la presión de moza bien casi captura venga venga es el momento francisco guion bajo contreras 316 dice si si ya te dijimos que no tiene ningún brillo y te deja ir los partidos además de ser feo y tener acni bien además señores así que miren todo lo que quería andar por un coreback que hace esas burradas no digo que sea malo claro que es muy bueno pero yo estoy contento con Turley brusa brusa fullback and let him get the job done this is Samuel oh he's on here a pick up of eight leaves him with two to go on second down en ello, primero y diez señores así de a poquito vamos cansando a su defensa Francisco-Bajo-Contreras-316 dice que opinas que los vaqueros quieran tener a Derrick Henry y Aguilas-Azur-Time que es el humo de media temporada ahí está, oh, o sea, Kittle, que diga Henry en los vaqueros, no lo sé, les haría un paro, de neta el defensivo que viene de los enverse ve que nos va a dar mucho apoyo, se vio muy bien el domingo sí, Gregory, se vio muy bien Randy Gregory pues sí, las Aguilas están queriendo desaventar la de los Rams, este año, todo o nada ahí está bien first down 0-9 Surtain, si se va a las Aguilas, acaban de contratar a Julio Jones que si bien ya es un veteranazo va a ser más peligroso y estamos en perímetro para defender a él y a ti, este, ¿cómo se llama el otro? o sea, fue el nombre del otro receptor que traen grandote ese este está cañón las Aguilas creo que si se llevan a su retén es porque quieren todo este año a lo mejor con McCloud a un Aguilas, sí ah no, McCloud, sí, McCloud, McCloud no tendrán nada ahí está touch down el punt de las Aguilas está muy verde luego hasta trata bien feo a Hertz pero aunque tengan todas las estrellas no van a ganar esperemos que no, amigos, esperemos que no yo también siento que está teniendo una regresón Hertz, clásico en estos corebacks y este Siriany es un coach a mí se me hace que es muy pedante y no sé si eso esté contagiándoselo a su equipo Francisco Guión Bajo Contreras 316 dice pasa que lo de Julio Jones esos receptores viejos sirven para juegos de playoff su experiencia pesa como lo hicieron los Rams con OVJ la final de la NFC sí pide a esos jugadores de peleador nada más que vamos a ver si le sale, ¿no? hasta el 30 de octubre es el deadline trade deadline hasta el 30 de octubre tenemos para hacer cambios o la NFL en general tiene para hacer algún algún trade si después del 30 de octubre no se hace nada ya chafió a menos que alguien se quede sin chamba o algún desempleado pero hasta el 30 si San Pancho o algún otro equipo o algún otro equipo va a hacer algo ¿dónde, papá? ¿dónde? bien la defensa y me ganó dos yardas aún así casi me acabó el tercer cuarto son 14 de ventaja vamos bien vamos bien se acabó el tercer cuarto Francisco-Bajo-Contreras-316 dice yo opino que debemos buscar un OL también iría por el lineero ofensivo amigo un un tackle derecho creo que por ahí podría ser estamos a bien bien señor Nick Bosa quítate vámonos ah, vean ese trabajo ahí se la van a jugar ok micro09 dice ahorita le tengo más respeto a los leones que a los eagles y los leones están chido ay, sí la logró y aguas con los leones, eh aguas con los leones y mi sobrino desde hace tiempo me dijo los leones se van a meter a la final de la nacional ellos y los niners así me dijo y él le va a los hijos pero me dijo eso me pierdo bien gacho Francisco Guión Bajo Contreras 316 dice Taquelo Guardia de Broncos Carolina Overs que ya empezarán con la barata de octubre vamos a ver Francisco Guión Bajo Contreras 316 dice es que los leones tienen calendario más simple ahí está ah, viste como estaba brincando con arms que bota captura señores Francisco Guión Bajo Contreras 316 dice jaja luceao ya si tiempo en la relevancia se está yendo al WC de hecho si y se la van a jugar si no tienen otra si lo sigo o sea yo creo que en algún momento va a tener que venir el cambio este cuando se vaya a Pitcar bien 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 defendido no sé quién es el 22 pero bien Oliver ahí está Oliver miren aquí le pusieron el 22 ni siquiera le pusieron el 26 que agachos bien la defensa ya está señores ya está jugar inteligentes dice este fin si Fox pierden versus Cardinals Eagles pierden versus Miami crees que los hijos pierdan con los o sea Miami si le gana a las Eagles yo creo crees que los hijos pierdan con los carnales no lo creo dice que trampa caballero que traes puesto el día de hoy no mejor ni se doy cuerda porque ya me la sé ahí está Juchek qué bloqueo de Juchek chulada de Juchek y aquí viene la chida fíjense tercera ahí ya no se la esperan es que formation gun está adiós adiós se les acabaron los tiempos ya están ahora los vikings van a usar el segundo de sus tiempo y van a ser desgraciados de tener que burn uno después de la primera batalla dice sí Arizona ya no tiene nada que perder así que van a jugar con ganas de joder a otros equipos y juegan con corazón pero pues es que no tienen a Kyler Murray ¿sí? ¿quién fue? Spencer Burford ah todo detenido otro tiempo ok oh oh El throw knocked away and incomplete. That's a nice job there because you've got to play the ball, not the man winning coverage. That'll keep you away from a lot of needless penalties and he's able to knock that one away. An incomplete pass on that last play and that means he'll need to come up with something here on third down. Ahí está. Ja, ja. Sí, señor. ¿Vieron qué jugada? ¿Qué diseño? Como en mis viejos tiempos, así jugaba antes. Ahorita ya estoy muy oxidado. Me salió el foie. Francisco-Bajo-Contreras-316 Dice Sí, pero ya se están viendo mal. Con el corazón no alcanza. Pues sí. Yo también pienso que Arizona no le gana a Seattle. O sea, Seattle no está jugando chido, pero... Eso. Pero sí creo que es mejor equipo que Arizona ahorita. Más de defensivo ahí. Divo. Caballero 30. ¡Ah, interferencia ahí! Saldrías románticamente con Ferdy. Caballero 30. Dice. Yo sí. Yo no, pero creo que mi novia sí. Dice que es colágeno. ¡Ah, la voló! De modo, vamos a probar a Moody. Vamos a meter a Moody para que se le quiten ya los nervios al muchacho. Está 24-7, señores. Un marcador razonable, me parece. No las patizas que andaba yo metiendo, pero me parece razonable este marcador. Miren, aquí dice que las águilas le ganaron a los Dolchins. En canaquenos. Dice. Banda. Aceptemos lo, Ferdy. No es tan bello como Jimmy. El glamour se fue con él a Las Vegas. Micro 09. Dice. Dice Pablo que no saldría con Ferdy, pero con Herbert sí. Nah, es broma. No te vayas a enojar. Esas bromas sí las aguanto. Ahí papá, ya, ya. Puras patadas de ahogado. Ahí se salió un segundo. Ahí está. Ahí está. Tenía que caer la intercepción. Sí. Ambrick Thomas. Y así se acaba el juego, señores. Tenía que haber un robo de balón. Somos la defensa que más balones roba. Y así acaba el juego, señores. 24 a 7 Niners a los Vikings. Monday Night Football lo vieron en Canal 49. Así tiene que ser. Tenemos que regresar con power. Gracias a todos los que estuvieron aquí en Twitch y gracias a todos ustedes en YouTube que ven estas simulaciones, ¿no? Para relajarse un rato, para divertirnos. ¿Nada en serio? Gracias al Mr. Cross, a Francisco Contreras, a Caballero, a Firmasismo por aquí, con el otro Ferra, no sé qué, y a Tony Osoho. Yo creo que haremos 34 a 17. Ojalá, hermano. Ese también es muy razonable. Pero bueno. Ahí estuvo. Logramos más de 100 yardas por tierra. Más de 200 por aire. Un rabón, un rabón, un balón robado. Buen, buen juego. En Monday Night, señores. Gracias por estar aquí. Me despido. Es viernes. Hay que descansar porque mañana nos levantamos tempranito. Así que. Pues bueno, señores. Gracias. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Síganme en las redes sociales. Canal 40 No Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch. Aquí como Canal 49. Y pues bueno, vuelvanse miembros dorados. Ya saben, bla, bla, bla. Viene el sorteo. Ya entregué el mandil. Espero que me manden foto pronto. Gracias a mi amigo Manu Lannister que me ayuda con las guías para enviarlos. Y pues bueno, a mi amigo Yadder por esta playera tan bonita. Un abrazote. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners.